¡Suscríbete al canal! Hoy saldrá de nuevo el sol, llegará miles de besos, un mar de besos que llevo dentro, compartiré contigo un beso. Van por el aire, van por las cañes, regalaremos besos. Mira cuántos besos para ti, quiero verte sonreír, tantos besos planeando por el cielo. Siente que siempre están ahí, dame besos que los quiero repartir. Hoy saldrá de nuevo el sol, llegará miles de besos, un mar de besos que llevo dentro, compartiré contigo un beso. Van por el aire, van por las cañes, regalaremos besos. Besos que te pintan de ilusión, besos que te lleven de color, llegarán miles de besos, cantarás esta canción. Sonrío más, cuantos más besos me das. Besos, un mar de besos que llevo dentro, compartiré contigo. Besos, van por el aire, van por las cañes, regalaremos besos. Besos, un mar de besos que llevo dentro, compartiré contigo. Besos, van por el aire, van por las cañes, regalaremos besos.